Señores, lo que se ve no se juzga, ahí lo tienen. Los espero este 18 de marzo, homenaje a dos leyendas. El Negro Casas rapará al volador y lo quitará de las primeras carteleras. Mira, voy a seguir jugando con él, voy a seguir jugando con él y burlándome de él. Cuando él me demuestre que tiene colmillo para que yo le ceda mi lugar de ídolo aquí en la Arena México, entonces te lo voy a dar. Esperemos, esperemos que esté aprendiendo las lecciones y que me venga con algo bueno. Por esta vez se topó con, mira, con pared. Está quedando de bonito esto que la experiencia podemos que la cubren. Pues ya viste que hasta ahorita ha sido eso. No quiero alardear mucho, pero la experiencia ha salido adelante en los combates que han pasado. Esperemos que sigan así. Muchas gracias. Gracias. Feliz Navidad.